Yeah, 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 eh, eh, na, na, it's the big J, yeah, yeah Nena, ¿dónde estabas tú? Todos estos días de mi vida La niña de mis sueños eres tú, tú eres la diva más fina Tú eres oscura, de pies a cabeza a uva, quítame esa calentura Tú eres mi cura, no estás oscura, de pies a cabeza a uva, quítame esa calentura Tú eres mi cura, dime bebé, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo vamos a dar estas ganas y llenando de placeres Entre tantas yo te escogí, entre todas estas mujeres Es mi preferida, te pienso de noche y día No perdona cuando se activa, ella es Yeah, yeah, oh, nunca me niega, dice no Cuando ella forma el descontrol, poco a poco se prendió Yeah, yeah, oh, nunca me niega, dice no Cuando se forma el descontrol, ella se quita ese mago Tú eres oscura, de pies a cabeza a uva, quítame esa calentura Tú eres mi cura Tú eres oscura, de pies a cabeza a uva, quítame esa calentura Tú eres mi cura Ella es la más bella de bloque, es la más dura de su este Todos los hombres quieren lo que ella tiene Pero ella sabe que a mí me prefiere No quiere nadie más, solo quiere conmigo Porque ella sabe que en eso soy fino Tengo derecho a ser más que su amigo Se deja llevar haciendo de sin lío Yeah, 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 oh, le gusta que le de non-stop Yeah, 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 oh, she says she let the roots of love De pies a cabeza estás dura, quítame de esta calentura Tú eres mi única cura Tú estás dura, de pies a cabeza a uva, quítame de esta calentura Tú eres la única cura Yeah, yeah, yeah